No quiero desaprovechar esta oportunidad que me han dado y cada vez que sea más, mejor. Abde, tú empezaste con Sergi también en el Barça B, es el que te hizo debutar, pero ahí vas unas cuantas semanas con Xavi, que me imagino que era un ídolo de juventud. ¿Qué te está aportando en el momento él como técnico? Pues, ahí me has pillado. Me refiero en el sentido de que Xavi te está dando esa confianza, que me imagino que a un jugador como tú quieres de encarar, de trabajar. Karol me dice, tú la tienes ahí en cara. No, Karol yo, pues Karol.